Si revisamos otros temas, quiero agradecerle mucho al presidente del Tribunal Supremo Electoral, don Salvador Romero, que nos acompaña para hablarnos sobre la nueva fecha de las elecciones. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. ¿Ha existido un conceso entre diferentes alianzas políticas? ¿Cuál ha sido el propósito? Si nos puede especificar un poco. Sí, el Tribunal Supremo Electoral tomó la iniciativa de buscar una concertación para ello. Habló un diálogo en todas las castellas. Lo hizo con el respaldo en distintas fases y en distintas etapas de la Organización de las Naciones Unidas, de la Unión Europea, de la Iglesia. Nos contactamos con todas las candidaturas para consultar si existía la predisposición para poder flexibilizar la fecha de la elección, tomando en cuenta la evolución de la pandemia del coronavirus en Bolivia. Hubo sobre ese punto un consenso muy amplio. Luego se intentó, a partir de ese momento, ver cuál podría ser una fecha adecuada que reuniera a todas las organizaciones o a la mayoría de las organizaciones políticas. Justo de ese trabajo de diálogo, de deliberación, se definió el 6 de septiembre como la fecha, como la nueva fecha del proceso electoral. Iremos a votar el domingo 6 de septiembre en una elección que será técnicamente sólida, políticamente imparcial y con las adecuadas medidas de protección de salud pública. ¿Cuál de todos los partidos políticos sugirió la fecha? Este es un trabajo de consenso, de concertación, de idas, de vueltas, de propuestas, que se plantean cintas por los distintos actores y, finalmente, el grupo de este trabajo colectivo es que se hizo al domingo 6. Hablemos, por favor, ahora, presidente, de la consistencia y también de las especificaciones de este proyecto de ley. Tengo entendido que en las próximas horas ya será entregado a la Asamblea Legislativa. Así es, es un proyecto de ley sencillo en su contenido, tiene solamente un par de artículos, pero al mismo tiempo es un proyecto de ley que genera tranquilidad en la población, porque, por un lado, permite recorrer la fecha del proceso electoral, pero al mismo tiempo ratifica la certeza de que estamos ya con una fecha definida, con una fecha que ha sido fruto de un proceso de concertación y este es un elemento importante para la ciudadanía. Hay concertación con las alianzas políticas, pero usted de pronto se ha logrado contactar con quienes representan al órgano legislativo para también saber si es que de acá en adelante será aprobado este proyecto de ley. También se ha realizado, por supuesto, dentro de este proceso de concertación, un diálogo con la Asamblea Legislativa y tenemos la predisposición de la Asamblea Legislativa de considerar el proyecto de ley en los términos que lo remita el Tribunal Supremo Electoral. Creo que hay que destacar que la jornada de ayer ha sido importante, nuevamente el organismo electoral se ha convertido en el espacio del diálogo de fuerzas políticas que son contrapuestas y que eso es legítimo, pero al tener una fecha definida de manera concertada, las organizaciones políticas tienen ya la posibilidad, el tiempo, para más bien contrastar sus posiciones en temas que son más importantes, más relevantes en el interés de la ciudadanía, cuáles son las políticas públicas en economía, en salud, en educación, en medio ambiente, para mencionar solamente algunas de estas políticas públicas fundamentales. ¿Qué le puede responder, por ejemplo, Alianza? Creemos que no ha estado participando de todo esto, se han generado muchas repercusiones y ellos se han referido, por ejemplo, al tema del cronograma electoral y de la participación que tendría que tener, por ejemplo, aquellos que cumplan 18 años hasta la fecha. El Tribunal Supremo Electoral hizo una labor de consultas con todas las organizaciones políticas y, por supuesto, también hay un respeto a las posiciones que pudieran ser divergentes frente a esta concertación. Hace parte de los elementos básicos de la libertad democrática de las organizaciones políticas de adherirse o no a un proceso de concertación. Dentro de este proyecto de ley también se manifiestan algunas especificaciones sobre cuáles serán los protocolos de bioseguridad, que es uno de los temas que más les ha interesado, quienes eran partícipes del consenso. Este es un tema de preocupación general, no solamente del Tribunal Supremo Electoral, de las fuerzas políticas, sino del conjunto de la ciudadanía. Y el organismo electoral está trabajando de manera muy ardua desde hace varias semanas. Estamos ya en la fase de poder afinar y definir los protocolos de seguridad, no sólo para la jornada de votación, que por supuesto concentra un gran interés, sino también para todas las actividades preparatorias de esa jornada. Vamos a tener un día de votación que va a tener singularidades, algunas diferencias con respecto a los procesos anteriores, porque va a incluir, por un lado, elementos de protección específicos de la salud y también algunos otros vinculados con el distanciamiento social. Cito como ejemplo, vamos a tener más recintos de votación en la elección 2020, lo que va a permitir evitar las aglomeraciones de electores en los grandes centros de votación. Presidente, inmediatamente después del análisis en la Asamblea Legislativa, ¿para cuándo entonces se reiniciaría el cronograma electoral? Está prevista la reanudación del calendario electoral en la segunda quincena de julio. Hay que recordar que nos faltan 45 días por recorrer en el calendario electoral desde el momento en que se reanude la elección hasta el domingo 6 de septiembre. Para finalizar la consulta, entonces, de acuerdo a las disposiciones que se han presentado, una vez más soy reiterativo en esto, ¿no se podrá considerar la participación o el reempadronamiento de algunas otras personas? De acuerdo a nuestro ordenamiento legal, todas las actividades que se realizaron desde el momento de la convocatoria a la elección, es decir, el 5 de enero hasta la suspensión del calendario electoral, el 22 de marzo, han concluido, son etapas cerradas, no vuelven a repetirse, solamente vamos a reanudar el calendario electoral para completar las actividades previstas en estos 45 días finales. Él les responde, por ejemplo, aquellas personas que también en el exterior decían, pero yo quiero votar, yo tengo el derecho. Está prevista la votación en el exterior, por supuesto, son 31 países donde el organismo electoral va a llevar adelante el proceso electoral, lo vamos a hacer coordinando, por supuesto, con cada uno de los países que acoge a los bolivianos. Le agradezco mucho, presidente del Tribunal Supremo Electoral, don Salvador Romero, por acompañarnos por estas especificaciones, esperaremos cuáles serán los resultados por parte de la Asamblea Legislativa. Muchísimas gracias, don Salvador Romero. Muchas gracias, buen día. Buenos días. Siete de la mañana, ocho minutos, momento de conocerlos a todos el tiempo. Siete de la mañana, ocho minutos,